Bueno, las películas para los más chiquititos de la casa causan furor en las salas de cine por estos días. Al estreno de Mi Villano Favorito 2 se suma el rotundo éxito de taquilla de Monsters University que ya ha sido vista por medio millón de personas. El informe es de María Inés Saez. Nadie mueve a Monsters University, la precuela de la famosa película de Monsters que asustó a los niños el año 2001 y cuyos protagonistas son los entrañables Mike y Sally. Aquí todavía no se conoce una película impecable en su textura y su llegada a los niños que siguen las aventuras de aquellos monstruos que pretenden asustarlos y que para eso deben estudiar en la universidad y aprobar los desafíos ante la atenta y fría mirada de la becana. Que es entonces cuando se conocen los protagonistas donde después de no tolerarse y ante la necesidad de obtener buenas calificaciones se hacen amigos. Y esa es una de las lecturas para adultos, para padres, para niños, la importancia de la amistad. Como todas las películas salidas de la factoría del Tío Ward, Monsters University entrega imágenes perfectas, alucinantes y un guión impecable, lleno de emociones. Es que está dedicado a su incondicional público infantil. Esos niños que hoy nada los asusta y que siguen encantados las aventuras de Mike y Sally por convertirse en asustadores profesionales. Monsters University, una película que con razón ha sido vista solo en Chile por medio millón de personas. Y este es un cortometraje que se exhibe junto a la película. Se llama A su lado y cuenta la historia de amor de estos dos paraguas. Hay algo más frío que un paraguas, pero aquí, como todas las buenas historias y con la perfección de la técnica de Disney y Pixar, adquieren humanidad. Un panorama para pasarlo muy bien en familia y por lo tanto no hay que llegar tarde. Y ahora lo prometido, vamos a esperar que termine la función para preguntarle a los niños que es lo más importante, ¿qué les pareció mi villano favorito 2? Era muy entretenida, bastante cómica, me gustó. Fue muy graciosa. Me encantan esos monitos amarillos. Los buenos ganaron siempre. Descansa, tío. Y este es mi villano favorito 2, del otrora malvado Gru, que ahora está dedicado a cuidar a sus tres hijas adoptivas y que ayer entró a la cartelera. La primera parte también tuvo una recaudación potente, 540 millones de dólares. Se espera lo mismo para esta película que tiene mucho humor, emociones, ternura, niñitas, que están felices en este hogar con el ex villano que tiene que hacer frente a una misión de tener a un malvado de verdad que pretende gobernar el mundo utilizando un antídoto secreto. Y es entonces cuando conoce el amor. En tanto, tiene que luchar para recuperar a sus incondicionales, minions, estos diminutos personajes que ya tienen su espacio ante el pequeño público y los productores. Mi villano favorito 2, en su tenido, es también una película para la familia. La recomiendo absolutamente.